¡Boombox! ¡Oh, Aso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la noche de este jueves 29 de septiembre. Mientras todos estamos atentos al regreso del fútbol en los diferentes lugares, en las diferentes ligas, hubo fútbol en Colombia. Camila Castiblanco nos cuenta qué pasó en el Campín de Bogotá y cómo continúa la fecha. Hola, Octavio. Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se pusieron al día con el calendario de la Liga Betplay al disputar el partido correspondiente por la fecha 13. En el estadio del Campín, rápidamente los dirigidos por Alfredo Arias se pusieron en ventaja gracias al gol de cabeza de Andrés Estupiñán en el minuto 4 tras un centro de Wilfrido de la Rosa. Sin embargo, Nacional no necesitó mucho tiempo para igualar el marcador. En el 19, Andrés Felipe Román, exjugador de Millonarios, acompañó la jugada de ataque y conectó el balón para poner el 1-1. Así las cosas, ambos equipos seguirán en la misma posición con la que llegaron antes de disputar este encuentro. Nacional, quinto con 23 puntos y Santa Fe, décimo con 22. Ollentes, este viernes arrancará la jornada 15 con el partido Medellín versus Alianza Petrolera. Será en el estadio Etanasio Girardot a las 8 de la noche. Y mientras esto pasaba, en la MLS llegaba una noticia que tiene que ver precisamente con un futbolista colombiano. Sergio Bahamón tiene todos los detalles. Mi estimado Octavio, el futbolista colombiano Juan Camilo El Cucho Hernández fue sancionado con una fecha por la MLS tras usar lenguaje ofensivo y no podrá jugar el próximo encuentro del Columbus. El hecho se dio en el partido contra el Portland, por lo que el futbolista colombiano fue investigado y no podrá jugar el sábado contra New York Red Bulls. Recordemos que la MLS es muy exigente con este tipo de comportamientos y los clubes deben capacitar a sus jugadores, algo que Columbus no hizo con el colombiano. El Cucho Hernández ha jugado más de 1.200 minutos con su equipo desde que llegó del Watford. De 15 partidos ha disputado 13 como titular y ya ha marcado 9 goles con su equipo, que es octavo de la conferencia este con 42 puntos en 31 jornadas disputadas. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boombox.co, arroba octasazo y con gusto, te leeremos. Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos. Esto es Lo Mejor del Deporte. Sigan conectados con Boombox. Boombox.